La recta final es la Million Tour 2019, domina Freedom Mater, Dreamy by Thunder y Galleon más con Paco López, empieza a atropellar Galleon más contra el uno, Freedom Mater, Galleon más a cuerpo y medio, Galleon más a un cuerpo, inmenso con Paco López, lo va a pasar de viaje Galleon más, aquí está la raya, ganó Galleon más. Segundo Freedom Mater, tercero para el esparce con May, cuarto Timigén, qué clase de carrera de Paco López. ...miembros cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef, domina Liza Star que está dura en punta, insiste Hale Sol por la parte central de la cancha, Hale Sol y White Wall Beauty trata de buscarla ahora por la parte externa, White Wall Beauty contra la puntera, White Wall Beauty inmensa por la parte central de la cancha, está desplazando con una gran conducción de Sammy Camacho, ganó White Wall Beauty, segundo Hale Sol, tercero Liza Star, cuarto de Estomiembra, quinto para Motion Fair, última para Sus... Tercero, ejemplar número tres, Jeff For Less, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef, en la Juvenal Tour 2019, domina Cacta Indy con Saya, saca ventaja de tres cuerpos, Genghis queda en el segundo plato, atropella para el tercero, pero se escapó el pupilo de Zafi Joseph con Edgar Saya, si no puede perder, ventaja de siete, ocho cuerpos, ganó Cacta Indy, segundo para el cinco, el ejemplar rebelde, tercero Genghis, cuarto para el ejemplar Jeff For Less. En la Millions Classic Preview 2019, ingresan ya a la recta final de Ghost Reef, domina Argyz Vaga, ataca por la parte externa, Red Crecen por fuera, Red Crecen contra Argyz Vaga, Red Crecen está a medio cuerpo, Red Crecen está a pescueso, Red Crecen con Camacho, inmenso lo va a pasar de viaje el uno, pasó a liquidar y ganó Red Crecen, segundo el Gis Vaga, tercero Harry Versailles, cuarto Mr. Jordan, último para Richard The Grey. ya a la recta final de Ghost Reef, está dura en punta, Regan Odyssey, ataca Mushabau, y por la parte sentada de la cancha, con Paco Mushabau, y por la parte sentada de la cancha, está desplazando, atropella Beach Dreaming por fuera, Beach Dreaming contra Mushabau, y que se defiende, domina Mushabau, y con Paco López, y otra para el mexicano, ganó el 2 Mushabau, y segundo Mr. Jordan, tercero para la lleva, Regan Odyssey, cuarto Dixie Princess. Queridos amigos, los invitamos a degustar, la más rica y deliciosa comida internacional, en Christine's Lead Restaurant, saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos, frente al Walking Ring de Goldstream Park, Christine's Lead Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía, y hasta las 11 de la noche, para más información, visite nuestra página web, christinlee.com. La parte externa Gijaymi en 44-4 para la media milla, Trayviboy en punta, Soldoli lo viene a buscar, y por la parte externa, Frohn Lodl trata de meterse en la pelea, se defiende, Trayviboy en la punta, Frohn Lodl entre dos, trata de comprometerlo, domina Trayviboy valientemente, insiste Frohn Lodl por la parte sentada de la cancha, pero que va, se les vino de punta a punta, el 5 Trayviboy, ganó Trayviboy, segundo Frohn Lodl, tercero para Gijaymi, cuarto para Soldoli, otra para Paco López, ya la recta final de Ghost Reimper West, domina Son River, pero tendrá que contener a American Giant, que corre mucho por la parte central de la cancha, American Giant, y por la parte interna, Our Little G-Wall, American Giant desplaza el dos, y se viene a la punta, ahora trata de comprometerle el 7 por dentro, domina American Giant con Sammy Camacho, ganó American Giant, segundo para Little G-Wall, tercero para Son River, otra para Sammy Camacho. Abierta, dominando la yegua, mandamos, insiste, Ceci Valentina, por la parte central de la cancha, Ceci Valentina, contra Mandamus, que se defiende, Ceci Valentina, inmensa por fuera, con Marcos Meneses, viene a pasar a liquidar, la octava competencia de la tarde, ganó Ceci Valentina, una gran carrera, segundo Mandamus, tercero go, Gator go, cuarto para Miss Miss Spring, ya a la recta final de Ghost Triper West, Daddy Booth se defiende, por dentro, Pícara trata de comprometerla, y por fuera, Super Escape, y se lanza también una luna, pasó a la punta, Pícara, Pícara está adelante, allá viene una luna, contra la puntera, domina Pícara, insiste una luna, por la parte central de la cancha, pero que va, les ganó Pícara, segundo una luna, tercero Super Escape, cuarto para Bienville Street. en el quinto intenta meterse Coffee Bean, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Triper West, domina Smash Factor, Paco López parece tenerlo dominado, mirando debajo de los brazos, buscando enemigos, ya está desplazando, se viene a la punta, sí, on TV, insiste, Smash Factor nuevamente, por dentro, oh, sí, on TV está en punta con Paco López, y su cuarta victoria de la tarde, muy fácil, ganó el cinco, sí, on TV, segundo Smash Factor, tercero Poe, cuarto para el ejemplar Gangly. Tercero Pelaya en Cardinal, le hace lo propio Wondering por el centro de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final, está en punta, go, gone, gone, insiste, y en Cardinal por la parte central de la cancha, trata de colarse, Cántaro Simas, y ahí en Cardinal, Cántaro Simas entre dos, inmenso por la parte interna con Jairo Rendón, y por la parte interna el dos, aquí está la raya, ganó Cántaro Simas, segundo para Harry on the Loose, tercero, ahí ha pareado, ahí en Cardinal con Crayonek, y Bryonia, ahí en Cardinal, con Crayonek, Gracias por ver el video.